Bueno, en realidad nosotros en la municipalidad, a nombre de nuestra alcaldesa y del gobierno municipal, queríamos entregarles esto y declarar a los visitantes distinguidos de Lima como un reconocimiento al trabajo que hacen por el arte y al compromiso que tienen de una América Latina diferente y mejor compromiso que compartimos nosotros. Así que nada, a los compañeros y compañeras de Calle 13, bienvenidos a Lima y que ojalá lo pasen muy bien acá en la ciudad. Muchas gracias por venir.